El presidente de la Coparmex, Carlos Montiel Solana, se mostró satisfecho con la legislatura actual al resolver el problema limítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula, determina que autoridades municipales deben respetar y asumir responsabilidades. Me parece que lo importante hoy es que hay una definición, hay una solución, por fin el Congreso del Estado asume una responsabilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había mandatado desde hace mucho tiempo. En esa zona no era tierra de nadie, nadie se hacía responsable de los delitos, ambos querían cobrar los impuestos y derechos en la zona, pero a la hora de otorgar los servicios y las cosas que se le tienen que dar al ciudadano, en muchos casos, pues, ninguno de los dos ayuntamientos se hacía responsable. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.